¡Bienvenidos Saiyans al canal! Bienvenidos a un vídeo que estabais esperando Dragon Ball FighterZ aquí en el canal Hoy estamos con el nuevo personaje Que ha salido, pues justamente hoy Hoy ha salido Gogeta Super Saiyan Blue Y lo vamos a ver en el canal Pero antes, hay un nuevo personaje Hay un nuevo evento de Dragon Ball FighterZ Vamos a estar jugando con el mando de Nakon Que este mando creo que me va a servir Y durante hoy, durante el día de hoy Mañana ya esperemos que vuelva a la normalidad Pero durante el día de hoy Vamos a estar jugando sin foco Para que veáis la potencia de la cámara Me estáis viendo bien, pero el foco Pues bueno, obviamente hace que se me vea mejor Hemos quitado los focos, los tenemos allí Porque me va a venir uno nuevo Y entonces, pues bueno, pues Nada, básicamente Quería comentaros eso Bienvenidos Saiyans al canal Y bienvenidos a un nuevo vídeo de Dragon Ball FighterZ Bien Saiyans, hay que separar varias cosas en este vídeo Una, hay un evento Lo vamos a ver Dos, vamos a probar a Gogeta Tres, Gogeta tiene contra Janemba Una escena dramática que creo que puede ser brutal Y cuatro Cuatro ¿Vale? Veremos los personajes de sala De este gran Gogeta Super Saiyan Blue Quiero decir que Broly va a estar Más adelante Disponible en este videojuego Vamos a empezar por los combates ¿Vale? Vamos a probar en uno Versus uno A Gogeta A ver que es lo que puedo hacer Y en esta ocasión No vamos a utilizar a Janemba ¿Vale? Como enemigo Vamos a utilizar otro personaje Por así decirlo Para mirar a ver Pues bueno, pues como funciona Pues bueno, pues estos personajes Como van Como tiran, ¿no? Por así decirlo Tenemos un montón de personajes La skin de Gogeta ¿Está guapa? Tengo que decir que está guapa Está ahí Guapilla Vale Dejaremos las introducciones y todo, ¿eh? ¿Contra quién puedo luchar? Oye, contra Janemba está claro Pero no voy a luchar ahora contra Janemba Así que puedo luchar contra El androide 21 Es más, podemos cambiar la skin Y podemos luchar perfectamente En Yermos No me gustan mucho estas zonas Pero bueno, en Yermos se puede jugar Hoy vamos a hacer una review de todo, ¿vale? Me decís que solo subo Xenoverse 2 Pero en realidad juego Juego un montón de juegos de Dragon Ball Lo que pasa que no todos los juego Delante de la cámara También tenemos una nueva A lo mejor me estáis viendo mejor Porque tenemos una nueva Plataforma en la mesa que he puesto Para 3 monitores Ya lo veréis algún día en algún setup Que creo que puede quedar bien Y nada, por eso me veis ahora Un poco trambólico Tenemos aquí el stream deck Que lo tengo un poquito abandonado Vale ¡Tú veréis! ¡Fusion! ¡Ah! ¡Golgira! ¡No sólo dos enemigos ¡No sólo un montón de fuerza ¡No sólo un gran gran hito! ¡Está más grande elevado! ¡Betirá el domenio! Vale Madre mía Hace un montón que no puedo, ¿eh? El Dragon Ball Vale, ahí vamos, la primera Madre mía, el Gogeta de Monai Lol, pega fuerte, ¿eh? No me ha dado tiempo a hacer nada Pero pega fuerte este Gogeta Pega fuerte Vale, vamos a hacer un equipo de 3 Porque no me ha dado tiempo a probar nada Ni la ulti ni nada Vamos a hacer un equipo de 3 Luego vamos a ver el evento que hay Y luego vamos a observar A ver qué es lo que tenemos En los personajes de sala Las skins de los personajes de sala Que tenemos del plan Gogeta y demás Lo que nos han dado con este DLC Cabe recordar que queda Broly Y que son personajes bastante épicos Y bastante fuertes Por así decirlo Vale Vamos a darle al 1 Cualquier número A ver, me cuesta un poquito adaptarme Al sistema de combate Del Dragon Ball FighterZ Me cuesta un poquito adaptarme Pero yo creo que es Ir haciendo Creo que es ir haciendo Vale, vamos a ir con Gogeta Con Goku Y con Vegeta Freezer Freezer Cell Y Yanenba Vale La Stage era el mundo de Kaioshin La tierra de Kaioshin Quiero recordar que era la tierra de Kaioshin Vamos a ver si nos sale No sé si nos va a salir O no nos va a salir Vamos a ver si nos sale Si nos sale Sería brutal Que no nos sale Pues somos retrasados Y qué le vamos a hacer Pero yo creo que sí que va a salir Yo creo que sí que va a salir Tengo fe Estoy confiante Yo estoy confiante De que sí que va a salir Tu compañero No sé si estás confiante O no estás confiante Pero yo estoy confiante Tengo un muerto Brigado Confianza ¡Chao! ¡Gokwen Vegita Demonae! Vale 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 No 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 Toma Fuera Me llevo un salida a Freezer ¿Eh? Fuera Vale Fuera uno Vamos al ki Vale Vamos a dejar que nos maten un poco No he dado Si le llega a dar con el Kaioken Lo reviento Joder Con el esquivamiento Vale Vale Me queda Yaninba ¿Eh? Vale Vamos allá Esa es la ulti Vale Vale Final definitivo Ahí lo tienes Ahí lo tienes Ahí lo tienes El final dramático Ha sido brutal ¿Eh? El final dramático De este personaje Ha sido brutal Ahora Mierda Me he equivocado Me he equivocado Salimos 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 Ahora vamos a ver El tipo de evento que hay Supongo que habrá un evento de Yaninba O un evento de Gogeta Creo yo ¿Eh? Pero Gogeta Oye Aún hay más técnicas Que no he podido enseñar Pero Gogeta Está muy bien Ojo Cuidado Porque Gogeta Personalmente Me ha llamado la atención Me gusta Está muy bien Es un personaje Que me ha gustado bastante No me esperaba yo Que iba a ser Gogeta Así Entonces Mis 10 Mis 10 Vamos a ver el evento El evento lo tenemos aquí ¿Vale? El evento obviamente será de Gogeta o Yaninba Evento de Gogeta Obviamente Está guapo el marco Está guapo Bien Y ahora Lo que quería enseñaros En personalización ¿Vale? En personalización equipo Es Perdón En Personaje de sala ¿Vale? Es Gogeta Las skins de Gogeta Tenemos el color número 2 Que está bastante guay también El color número 3 Con un colorcito rojo El color número 4 Con un azul celeste Luego un verde En el número 5 En el número 6 Tenemos un amarillo En el 7 Un violeta En el 8 Un rosa Que está bastante bien En el 9 Otro amarillo Anaranjado Un marrón En el 10 En el 11 Tenemos el blanco En el 12 Tenemos el oscuro Y luego volvemos al 1 Realmente es increíble Estas cositas Son increíbles Mira, tenemos al Buu de Navidad Que esto feo Pero bueno Estas cosas me gustan, gente Estas cosas que queréis que os diga A mí me gustan Tenemos a Freezer de Primavera Capitán Guinea Unapa One, Hit Bueno, en definitiva Tenemos un montón de personajes aquí Que no sé por qué No he utilizado Pero están aquí Están Es que están aquí, gente Están aquí El Andal de 21 Hay un montón Bueno, chicos Espero que os haya gustado Este vídeo de Gogeta Quiero que me digáis A ver qué os ha parecido Este Gogeta A mí me ha gustado Me gusta Traeremos más Dragon Ball A lo mejor al canal de Twitch Lo tenemos en la descripción Nos podéis seguir Para cualquier directo Cualquier evento Cualquier cosita Y nada Yo os tengo que dejar Muchas gracias por estar aquí Por acompañarme en esta aventura Y nos vemos en un nuevo vídeo De Dragon Ball Muy pronto Aquí en el canal No olvides dejar tu like Seguirme en Twitch Y nos vemos En el siguiente vídeo Hasta la próxima Chao, chao Chau 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 Chau